Parlo con mis espectros, dos de tres me quieren pero muerto Estoy solo, modelo una escultura de silencio Ojo de la cara, costará la perfección Mato un dólar, don Elías, perdición, mi profesión Confesión frente a las putas Sediento profesor, energías ocultas Sabor a contusión, ellas son puntas Esperando al inconsciente, confusión, fugaz Corazón, colillas, ya está la comida Injurias al buzón, solo llamadas perdidas Talisman, la test, fling de por vida Aburrido de buscar a Dios, pero aquí está Muere el ego, no hay tumba Los colegas derrumba, derrubo esa pared que no me deja ver más Sin ego no hay tumba, los colegas derrumba Derrubo esa pared, igual a ellos se sientan Van a hablar de banalidad Y yo tengo los audífonos, pero no el celular Enchufándome los cables, más perdido que mi pocha Te doy la razón, quiero la tarjeta roja Dicen que exportan, aún si es que nada importan Ya media vida en esto voy al número de Jordan Estando flaco sudamos la gota gorda Dead gang, un 800 inmortal Casi indeleble ya mi tiempo en este templo Aguanto el humo loco, paz mientras me tiemblo La usura del local, corazón, pulso etílico Es como equivocarse haciendo lo correcto Miel dicta con vino, cerveza con vino A veces no es el fin, un fin, sino el camino Al ritmo bailo con la melodía del ruido Paso en calle sorbo desde el cáliz del peligro Este es casi el extinto cosmo de Aldebaran